¡Una, dos, tres! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! Creo que... ¡Ay, nuevamente nací! ¡Oh, vean, vean! Estamos nuevamente en el hospital. Creo que hemos vuelto a ser gatos sabios. Ahora, vean, tengo mi trajecito cuando soy bebecillo. Me han dejado aquí donde, pues, dejan a todos los bebés. Ahí está el doctor. ¡Madre mía! El doctorcillo. ¡Doctorcillo! 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 ¡Doctorsoño! ¿Quién será mi papá? ¡Vean, me está viendo! ¡Hola! Sí, soy ser gato. He nacido, pero no sé quién serán mis nuevos padres. ¡Estaba en su panza! Buenas tardes, doctor. ¿Ya está lista mi hija? ¿Digo, mi hijo? Buenas tardes, señora, señorita. Pues sí, ya está, ya está ahí. Puede ir por él, pero denme, pues, los dineros, por favor. Oh, sí, claro. Creo que mi hijo le va a pagar con likes. Nos vemos pronto, doctor. ¿Cómo? ¡Eh, gatos sabios! Como dijo mi jefecilla, creo que es Miss Delight, así que dejen su manita arriba. Si quieren ver más convirtiéndome en el hijo de personaje, les voy a contar cinco segundos para que dejen like a la paga de ese gran doctor. ¿Les cuento? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Dejaron su like, pues, cinco gatos sabios. ¡Muy bien, perfecto! ¡Muy bien, poquito, rápido! No es hora de contar. Tenemos que huir antes de que ese doctor nos atrape por no pagarle la cuenta. Pero ya le pagué, le pagué con likes. Pero él no acepta eso, así que... ¡Oigan, oigan! ¿Qué es eso de likes? Yo no, yo no conozco eso. ¡Nos regresen, condenados! Oh, ahora entiendo, ahora entiendo, jefecilla. ¡Córrele, córrele! Pero ¿para dónde es su casa? ¿Este es mi papá? Sí, él es tu padre. ¡Hola! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy el Mr. Dailin! Soy esposo de tu madre. ¡Oh, sí! ¡Vamos a llevarlo a la casa para que conozca dónde va a estar viviendo! ¡Espérame, jefecita! ¡Espérame, espérame! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Rápido, hijito! ¡Oye, oye! ¡Tienen un muelle! ¡Son millonarios, eh! ¡La gente que tiene muelle siempre son muy ricos! Sí, nomás que está un poco roto. Oh, bueno, ya somos pobres. Ya no somos millonarios. Sí, 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 somos. Solo que ahorita estamos, pues, creando este muelle para que así lleguen, pues, más cosas. ¿Verdad, cariño? Sí, amor. Hay que llevarlo a la casa. Pero, como solo hay dos barcos, tendrás que nadar tú. ¿Pero qué dices? ¡Hay más! ¡Me puedo subir contigo! Ese se hundió. ¿Pero, pero acá de muelle hay más? No sirven. Están en mantenimiento. Oye, mamá, sí siento, ¿eh? Tendrás que nadar, cariño. Acá hay cuatro, mamá. Es que estos no funcionan. No. Oye, oye. Ok, ok. Solo hay dos. Lo siento, papá. Yo, bueno, ya solo hay uno. Eh, eh. Te puedo llevar a ti, mamá. Será. Eso, mero. Será nuestra primera aventura juntos. Adiós, jefe. ¡Nos vemos! ¿Cómo se llama mi papá? Uy, madre mía. Ah, Mr. Delight. Mr. Delight. Ah, buen nombre. Yo me puedo llamar Junior. Junior Delight. Serás un niño muy inteligente. Eso, eso. Me gusta. ¿Cómo que inteligente? Acabo de nacer. Bueno, ya sé hablar. Soy inteligente, Gatsaurios. Guiño, guiño. Bienvenido. Pueden entrar. ¿Cómo? Uy. Es que son nuestras decoraciones de Halloween. Olvidamos quitarlas. ¿En serio? Oye, eso fue muy terrorífico, ¿eh? Pareció real, ¿cierto? Sí, 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 eso. Eres de las personas que cada que... Es que tu padre le gusta mucho el Capsup y tuvo un accidente con la botella de Capsup. Ay, también le gustan las calaveras, con velas, los esqueletos ahí decapitaos. Mira, mira. Hasta arriba de la cocina hay una. Es que son las decoraciones de Halloween, hijito. Ah, ok. No son brujos, ¿no? No, no. Mira, siéntate. Comete a tu hamburguesa. Madre mía. Ahí están dos chalacos. Ok. Me va a comer la hamburguesita. No me importa. Si son mis padres, yo los querré. Yo los respetaré. Mientras yo no vea nada ante mis ojos. Esto ya estaba. Así que literalmente yo soy un gato cegado. Ya si veo que desviven a alguien o matan o achesinan o estrangulan o hacen chicharrón. Pues ahí diré. Madre mía, oficiales, vengan por mis papás que son unos locos. Pero... Ok, sí, son locos. Son locos. Son dementes, gatos sabrios. Comenten, comenten. ¿Ustedes creen que Mr. Light es mala? ¿Será mala con su hijo? Hola, mamá. Oh, es que tu padre es muy descuidado con el cápsule. Oh, oye, pero ¿esto para qué lo usaban? ¿Como para espantar a alumnos? Mmm, sí, sí. Es que son los proyectos de ciencia de los alumnos. Y aquí los guardamos. ¿Y tus alumnos no serán esos esqueletos que están tirados? No, 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 no. Claro que no. ¿Crees que somos monstruos? Eh, no, no, no. Pero... ¡Eh! ¡Mamá, cierra tu cajón! Ahí se veían los chones. Oh, lo siento. Ay, ay, ay. Eso no lo tenías que ver. Ay. ¿Qué cosa, qué cosa vi? Nada, nada. Ay, no, 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 no vi. Ok, soy un gato con ojos cerrados, ¿ok? Eh... A ver, ¿quién está tu mascota? ¿Es en serio? ¿Una araña? Es una mascota. Sí. Es la peor... Es la peor mascota que he recibido y también la más adorable porque es naranja. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me la llevo. Gracias por mi mascota. Le voy a llamar cepillo. Mira, venciéndote aquí. A ver, ¿me vas a enseñar cosas? A ver. ¿Este libro? A ver, este libro es creo que para crear pociones, ¿no? Como una poción de un fantasmita. O en otra página hay pociones para hacer sirenas. ¿En serio? ¿Hombres lobos, vampiros. ¿En serio? Sí, voy a hacerte algo de comer. Madre mía. Ok. Esto lo puedo usar para... En el canal de Ser Gato 2, Gatos Sabrios. Me está enseñando mis Delight cosas extremas que podemos usar con Florcita 10. Sí, sí, sí. Vamos a estar haciendo esto. Pero, ok. Ya que vivo... Uy. Ya que vivo aquí... ¿Por qué me lo dejas como un perro? Es que tu padre rompió todos los trastes. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Papá? ¿Por qué anda rompiendo los trastes? Se enojó seguramente. Ya se fue. Es como los papás de... 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 De mi... De mi colonia. De mi rancho. Abandonan a... A la esposa y al hijo. No. Él está cuidando la casa por fuera. Es que luego vienen alumnos a tirarnos huevos. ¿En serio? Oye, mamá. Sí. ¿Me puedes llevar a tu chamba? O... A clases. Claro que sí. Sube a tu habitación. Ahí te dejé un uniforme. ¿En serio? A ver, a ver. Oye, yo creo que mi papá sí se fue. Como que... Como que se marchó. A ver. Vamos a cambiarnos, Gatos Sabrios. Vamos a ir al trabajo de Miss Delay. Que es, pues, mi... Mi madre. A ver, ¿dónde? Acá. Aquí lo vamos a poner. No ponemos el traje. Esto lo tengo. ¡Uuuh! 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 ¡Miren, miren! Tengo mi super trajecito de escuela. Soy un escuelante. Soy un estudiante. Me dicen ser gato. El más nato de todos estos vatos. Vato, vato, vato. Vato, vato, vato. Voy con Miss Delay. Vamos a cantar. Bueno, no sé cantar, Gatos Sabrios. Borren eso de su mente. Es hora de ir a la escuela. Eh, ok. Yo dije, eh. Mamá, se llevó el super carro a nuestro father. Pero no. A ver si ahorita aparece, eh. Porque no quiero estar sin un papá. Sin un papá no quiero estar. Sería horrible, terrible. ¿Para dónde, mamá? Izquierda o derecha. Ah, al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Ok. Me estoy mareando. Aquí, aquí es tu poderosísima escuela. Vea, tiene una escuela. Mi mamá, ¿tú eres la directora? Eh, no. Aquí yo trabajo. No, soy la dueña. Pero si creces un día y quieres hacerme una escuela, podría dar clases ahí. Mmm, ok. Entonces mi papá ahorita se fue a su universidad a dar clases y tú eres de escuela. Sí, yo le doy a la plenaria. Oh, vean, vean, gatosaurios. Acá tenemos, uh, lo de pociones que tenía mi mamá en su casa. Da una clase de pociones. A ver qué más das por acá. Acá hay comida. Madre mía, comidita. ¿Puedo comer algo, mamá? Eh, claro. ¿Qué deseas? Mmm, deseo un perro. ¿Un perro cocinado? No tengo. No, no, no. ¿De mascota? Esos llegan el martes. ¿Cómo? Nada, nada. Ven, sígueme. Madre mía, mi mamá es algo sospechosa. Es algo rarita, eh. ¿Logo la podríamos espiar a gatosaurios? Madre mía. Aquí puedes guardar tus cosas. A ver. Oh, acá hay dinero. Eh, hay útiles. Hay un dinosaurio también. A ver, acá, ¿qué más hay? Acá hay galletas útiles. Madre mía, como que dejaron cosas tus alumnos. Me parece muy genial, eh. A ver. Vamos a ver qué hay por acá. Acá puedes esperar. Oh, una clase. Vean, también tiene clases de dibujo. Yo quiero, yo quiero esto cuando venga a la escuela. A ver, acá, ¿qué más tienes? Pero yo solo doy una clase. ¿En serio? ¿Qué clase das? Lo de ciencias. Soy muy buena haciendo pociones. La mejor de esta escuela. O sea, la primerita. Oh, ya sé qué quiero hacer. La primerita escuela eras tú. Sí. Pam, 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 pam. Voy a ser baterista, mamá. Pum, 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 pum. Pum, pum. Pam, pam, pam. ¿Te gusta la idea? Clap, 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 clap. Te estuve aplaudiendo. ¿Cómo? Clap, clap, clap. Me parece muy genial. Oye, me encantó tu trabajo, mamá. Espero y tengamos otra aventura. Uy, acá arriba está cerrado. Hay algo sospechoso ahí arriba, Gatosaurios. Pero esa aventura la tendremos si degan su manita arriba. Ahorita he sido adoptado. Bueno, no adoptado. Más bien, me convertí en el hijo de Miss Daylink y Mr. Daylink. Daylink. Ahora, soy su hijo, Gatosaurios. Si quieren ver otro video con esta muñeca mamá, que lo bueno es que ahorita eres buena, porque si fueras mala me darías mucho miedo. ¿Y si vamos al trabajo de papá? Claro, pero la universidad queda muy lejos. Ah, bueno, pero podemos ir caminando. Yo y mi mamá iremos a darle una gran sorpresa a mi papá. Espero. Y mi papá no anda hablando con una maestra, porque si no va a valer tortilla. Pero no creo. Mi papá es un bonachón. Uy, 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 uy. Mamá, mamá, mamá. Auxilio, auxilio. ¿Qué sucede? Me sigue un aerobrine. Me sigue un aerobrine. No, me siguen muchos. Me siguen muchos, mamá. Vean, vean, Gatosaurios. Es como un aerobrine con ojos amarillos. ¿Quién sabe qué es eso? Creo que viene por otro hijo. Este ya murió. ¿Cómo? No, no. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse y dejar su manita arriba. Y visitar el canal de Cero Gato 2. Donde subo aventuras épicas y geniales. Nos vemos en el siguiente video. Soy Onara. Au. Espérate tú, loco. Soy Onara. Bye, bye. Chau. 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 Chau.